El Evangelio de la Iglesia 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 Si nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios Entonces seremos siempre hijos de Dios Esta es la llamada que el Señor nos está haciendo A no dejar embotar el corazón De manera que el día en que Él llegue Nos encuentre como debemos estar En sus manos Dando los frutos que Él quiere Porque la semilla que Él ha sembrado Es buena pero necesita La corrección del terreno Que es nuestro corazón Nuestra conciencia Pedimos al Señor que nos ayude A perseverar en el bien De manera que el día en que Él llegue Nos encuentre haciendo Lo que teníamos que hacer Como siervos que somos de Él La Santísima Virgen María Venga en nuestro auxilio La Santísima Virgen María La Santísima Virgen María La Santísima Virgen María